Adiós, mira quién baila Adiós, Willy Paredes Mira este sirope Lle, Lle, Iguarachán Júgala que no tiene casa Jorito Santana René Juega, Macuzón Que baile todo el mundo Baila, que baila, bailador Baila, que baila Baila, que baila, bailador Baila, que baila Baila, que baila, bailador No te detengas Baila, que baila, bailador No te me detengas Que mira que llego dos periños Y trago la orquesta vira Que llego dos periños Y trago la orquesta pa' gozar Baila, que baila, bailador Baila, que baila Baila, que baila, bailador Baila, que baila Queremos que todos gocen Que todito se diviertan Que todito se diviertan Oiga, queremos que todos gocen Y todito se diviertan Y él te canta el rico boque Llegó la puertorriqueña Repito, pero rico boque está cantando Llegó la puertorriqueña Agua Baila, que baila, bailador Oiga, y esta es la banda De todito el bailador Baila, que baila, bailador No se me agiten señores Bailen con sabor Baila, que baila, bailador El que mira que mi ritmo es prensado Esto no es cayuto Baila, que baila, bailador Pregúntale al tiburón Ese sabe el truco Baila, que baila, bailador Que mira el masacote que mete don periños Baila, que baila, bailador Baila, que baila, baila, que baila, bailador Baila, 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 bailador Baila, 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 baila Baila, baila, baila en la punta del pie Báilalo así, báilalo así Saboreate este swing Oye, no te equivoques señores Y esta es la banda que tiene swing en el ambiente Báilalo así, báilalo así Saboreate este swing En Puerto Rico y en Nueva York En Venezuela y en Colombia Lo que tengo es mucho swing Oye, Perú Costa Rica España Y para la gente Cuba también Con el pasito mundo Y el pasito mundo Y el pasito mundo Y el pasito mundo Baila Bailador no te equivoques Saboreante este swing Esta es la banda sabrosa que tiene el swing Saboreante este swing Oye, si no bailaste pues